. Acuételo ahí. Yo sigo durmiendo. Y yo que tú no ganas. Espérate, pero tú perdiste, le voy a dar duro. Y yo le voy a dar más duro, porque tú vas a jugar por ahí. Tú vas a jugar por ahí, juega por ahí. Y eso que no sabe, Vicky. Ay, qué lindo, cómo lloró. Porque tú estás poniendo balas. Tú estás poniendo balas y yo sé que gano. Y que 25, que tú no ganabas. No, cómo estás, ¿eh? Chicho empezó a jugar en una cancha de Jaina situada a 120 metros de la orilla del mar. Ha vuelto a ese lugar 30 años después y le acompañamos en su encuentro con un lugar mal conservado y rodeado de chabolas de marginales. En esta cancha hace 35 años empecé a jugar. Aquí empecé a tirar mi primera canasta, aquí después del 79, el ciclón David, me barató todo lo que había aquí realmente. La verdad, el volver aquí después de tantos años me ha parecido deprimente, la verdad. Es decir, no sabía que estaba en estas condiciones. No, no sabía que estaba en estas condiciones. Sibilio fue compañero y rival de Felipe El Yei Payano, actual ministro de Deportes de la República Dominicana. Chicho no solamente se fue en busca de fortuna, Chicho se fue en busca de aprendizaje, Chicho se fue también en busca de aprender para enseñarle a los dominicanos cómo mejorar el balonceto y lo logró. En la época que yo llegué, negro, dominicano, no había la apertura como para reconocer a unos llegados de fuera como nacional. Yo era español. Es decir, a mí me tendrían que juzgar con los demás jugadores españoles. Es un artesano, es un artista. Tienen terminaciones nerviosas lo suficientemente sensible y abundante en las manos que le permite conectar fácilmente con el aro. Lo tenía todo para haber sido más asesino de lo que fue. Yo creo que si yo hubiese sido más comunicativo con los entrenadores, yo hubiese tenido más minutos de juego. Hizo García Reneses, para mí, que es el mejor entrenador español que ha habido. Pierde mucho tiempo en el jugador, tanto para bien como para mal. Es decir, cuando él quiere que un jugador, él le puede sacar el máximo rendimiento y cuando quiere fastidiarle la cabeza a un jugador, también lo hace. Yo recuerdo un año que todo el mundo se fue y yo me tuve que quedar en Barcelona un mes más haciendo tonterías de defensa. Yo creo que eso son cosas mentales. Claro, tú entras al Palau y ves la camiseta. Evidentemente, gente se la merece. Epi ha sido un fenómeno tal, se lo merece toda su carrera ahí. Pero tú ves que falta, por ejemplo, la de Chicho, que ha estado 13 años. Cuando yo jugaba 10 minutos con Aito, yo me merecía 15. Yo estoy convencido que si Aito no me regaló a mí nada. Antonio Díaz Miguel no me regaló nada, al contrario. El famoso año del 84, cuando él tenía un puesto seguro en aquella selección, yo hubiese ido a los Juegos y todo eso, pues eligió ir a la liga de verano, de no sé dónde y tal, por una cuestión puramente económica. En esa selección se dieron unas circunstancias de conversaciones que luego no se cumplieron. Entonces yo decidí coger para su pueblo estadounidicano. Él siempre ha estado muy apegado a su tierra, muy apegado, siempre. Santo Domingo sí lo ha tenido en su cabeza, en el corazón, siempre. Ha ido el dominicano por la vida total. Ha ido el dominicano por la vida total. Jaina, de 85.000 habitantes, es el tercer lugar más contaminado del mundo y el primero de América de una lista tan indecorosa. Su comunidad sufre niveles alarmantes de plomo en sangre y suelo. Allí se pueden encontrar casi 70 tóxicos altamente contaminantes y uno de los principales focos de emisión está junto a la cancha de baloncesto. Esa planta que está al lado de lo que es la cancha donde Chicho comenzó a jugar, no deja de contaminar junto con el plomo, que es otra empresa que estuvo en uno de los barrios llamado Paraíso de Dios. Hemos visto unos datos que realmente son alarmantes sobre el plomo, entonces yo creo que podría dar cinco años más e intentar conseguir ayuda para estos niños, volver a darle algo a mi pueblo. Entonces creo que puedo, o debo dedicar cinco o seis años precisamente a mi pueblo en ese sentido. Chicho planea crear una ONG o una fundación que proteja a los niños de Jaina contra la contaminación y el plomo, especialmente en la barriada de Paraíso de Dios, donde él se crió. Sibilio cada vez se aleja más del baloncesto y no guarda una sola foto ni una camiseta de su etapa de jugador. Rechaza los homenajes, pero fuimos testigos de uno en su ciudad natal. Los reconocimientos me ahogan más que me benefician. Rechaza los homenajes, pero spacecraft, jaja, o estechnido, rechaza los homenajes, el lugar de la Secretaría de Sanctitría cru. Chicho, es un placer hablar contigo. Me gustaría hacerlo en persona. Además, sigues estando aquí, lo que tienes que hacer es venir a visitarnos más, jugar algún partidillo, aunque sea de veterano, y tener un motivo para tomar una cervecita y charlar de los nuestros. Me apetece un montón. Un besito, cincuentón, viejo. 50 años, de verdad. Bueno, siempre fuiste tú muy mayor. Desde jovencito tenías cara de tener 50 años. Eso es lo mejor, que sea feliz, nada más. Solo pedirte que te hagas un poco más visible, que vengas más a menudo, que nos podamos ver de una manera más continuada, de todo corazón. Porque yo te quiero mucho, que tengas muy buenos 50 años. Bueno, tío, a ver si te dejas ver un poquito. Aquí tú sabes que te queremos. Tú sabes que ha sido un hermano para mí. Abuelo, quiero verte pronto y si no vienes tú, voy a ir yo. Un beso grande. De maravilla. Sibilio vive como un ermitaño en su finca, en el campo, dedicado a la agricultura y a la cría de pollos y cerdos. Visita la casa de su madre en contadas y especiales ocasiones. Su familia quiso celebrar que Chicho cumplía 50 años. Siempre a su manera, no se quedó para el momento en el que cortaron la tarta. No estaban todos. Faltaban sus tres hijos y su nieto, residentes en Barcelona. Tener a mis hijos, tener a Alex y a Kevin conmigo, tener a mi Jaroa y a mi nieto Joel, para mí sería cumplir los años como Dios manda, poder amanecer el viernes con un beso de ellos al lado mío. Y mis grandes amigos consideran que la decisión mía de volver a la República Dominicana es un error. Pero yo creo que a la larga, todo el mundo busca un poquito de dónde es. Donde me encuentro ahora mismo bien, tranquilo, a gusto, es en Santo Domingo. Lo que ahora mismo deseo es estar tranquilo bajo una palmera.